Estoy aquí Contado ante ti No sé a dónde ir Sólo dos en el desierto Quédame Por estar bien con ella Ese niñete del mar Que te consume por dentro Recíbeme La batalla perderé De tu cáliz me veré En ti mi vida te dejaré Recíbeme Hoy la vida se me va Yo sé que lo entenderás Fui marginado por amar ¡Gracias! 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 Música No sé a dónde ir, soy vos en el desierto Espérame, por mi sangre con ella Es que pírate del mar, que me contúe por reto Música Recídeme, la batalla perderé De tu cáliz teneré En ti mi vida dejaré Recídeme, hoy la vida se me va Yo sé que no entenderás Fui marginado por amar Música 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 Música